Ese soy yo, el artista de Villaduarte, yo como que dice la vuelta, robo a cabada, rompe. Yo. Te estoy vackeando pa' quitarte los pedales, mejor no jales que aquí me sobran los metales. Desde el plato, mirando el carro por la placa, no te me envales que te apunté con una aca. Son las 5 de la mañana, vamos a salir a jolopi a macaco. Búscame el Corolla que te robo cebada, la pistola en el baúl, pero la mía en el asiento con el peine 30. Pa' que no me falle en el momento, esa es la casa de cabada, pero tiene su robailer, como dicen en el campo veneno, tengo que echarle. Yo entro por la de atrás, cabada, está durmiendo, mientras tú va que al guardia la puerta, la voy rompiendo. Y entré, miro un plasma, pero yo no estoy en eso, a mí me hablaron de un bultico que tiene su par de pesos. Abro su habitación, pero tengo el pitolón, si se mueve de la cama yo le parto su melón. Esos zapatos a mí me gustan, yo me los voy a poner, y uno con vel con psicote le dejé. Y qué malditos ricos son estos, si no encontré, y mi componente no aparece, fue que de los perros se dejó comer. Entro al cuarto de la hija, tampoco veo nada, no lo niego, por poquito me cagaba. Bajándole escalera de la entrada, veo una caja dorada, y ahí mi mito me hicieron una llamada. Ah, aló, estoy haciendo una batida que lo que, ¿cuántas pavitas tú has echado? Porque ya yo llevo tres, ¿cómo así? Con el guardia aquí, bebiéndome un té. Y más nunca yo hago un robo con un té, ¿y por qué? Ya y mira la hora, son las seis de la mañana, en diez minutos es que se bebe su cafecito cabada. Ah, pues yo me voy, yo no quiero caer preso, me voy con la garganta seca y no tengo ni un peso. Estoy abriendo la puerta, pero al pasito, inmediatamente que la abro me topo con un perrito. Él no me ha visto, pero hay que tenerle miedo a ese chiquito, y yo gaviando el hombre araña, me queda más que chiquito. Compártalo, y viene la segunda parte, ¿qué es lo que?